Todos recordamos esos momentos de ver a niños subidos en las copas de los árboles tratando de tener señal o en los techos de sus casas para poder recibir lecciones. Soy Glenda Umaña, periodista internacional y estoy encantada, es un honor estar aquí y me encantan las primicias. Hace poco, a finales de agosto, se firmó un acuerdo histórico entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para trabajar conjuntamente. Esta noticia realmente a mí me ha sorprendido y en este momento estamos en Washington, una de mis ciudades preferidas, transmitiendo desde la sede principal del Banco Interamericano de Desarrollo y les voy a contar que en los próximos 30 minutos ustedes van a ser parte de unos anuncios importantes relacionados con la educación digital. Bienvenidos todos a Conectados Transformación Digital para acelerar el aprendizaje. Y lo primero que quiero hacer acá es presentarles a dos invitados de lujo, uno del Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo. Ana María Ibáñez es la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, Ana María. Gracias, Glenda, y bienvenidos todos al BIT. Es realmente un gusto tenerlos y tenerlas acá. Y Jaime Saavedra, justamente es el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Un gusto estar acá justamente para continuar con este acuerdo y con conjunto de actividades entre el BIT y el Banco Mundial, que como tú decías, ha sido un inicio histórico, pero solamente un comienzo de todo lo que vamos a tener que hacer. Y es que quizá ustedes que nos acompañan virtualmente, por cierto, aprovecho para decirles que todos aquellos que quieran, hay traducción simultánea en inglés y en portugués, así que aquí estamos con todos las, para que ustedes tengan variedad y puedan también conectarse. Pero por supuesto que fuera de la firma de ese acuerdo histórico, bueno, ¿qué hay en concreto? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Les voy a contar un poquitito estos antecedentes, porque en ese acuerdo firmado por los presidentes de ambos bancos, son tres temas principales. Uno que tiene que ver con el desafío de deforestación cero en el Amazonas. Lo segundo es fortalecer la zona del Caribe ante desastres naturales. Y el tercero, reducir la brecha digital en la región. Esto es lo que nos ocupa, reducir la brecha digital en la región. Lo primero que se me viene a la mente, y ustedes mismos como expertos lo han vivido, es esa población que ha quedado aislada, pero ahora surge una oportunidad. Yo primero quisiera que me cuenten un poquito. Jaime, acabas de publicar un libro que se llama Estamos Tarde. ¿Por qué? Mira, aquí estamos para hablar de cómo utilizar la tecnología para mejorar los aprendizajes de los chicos, pero una de las cosas que quería mencionar en ese libro que mencionas es la urgencia de esa tarea, lo rápido que tenemos que hacerlo. Y una manera de mostrar esa urgencia, en verdad me la dijo un chico en el norte del Perú. Entonces yo, en el Perú nosotros hicimos un conjunto de escuelas de tiempo completo. Yo visitaba muchas de estas escuelas, y eran escuelas que tenían más tecnología, más horas en la escuela, mejor capacitación para los docentes, era un mejor servicio. Y visité muchas de estas escuelas, y siempre les preguntaba a los chicos y a los padres de familia que les gustaban, si estaban contentos, si estaban satisfechos con ese nuevo servicio, esperando que algunos chicos dijeran, bueno, ¿quién quiere estar más horas en las escuelas? Pero la respuesta era siempre muy positiva, excepto un chico. Le puso la mano en Chulucanas, en Piura, y me dice, bueno, esto está muy bien, pero yo estoy en quinto de secundaria, que es el último año. Esto está bien para los chicos de primero y secundaria. Para mí, llegaron muy tarde. Yo ya me voy. Para mí, llegaron muy tarde. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Esos cinco años de secundaria, esos cinco años de adolescencia, no teníamos cómo devolvérselos. Entonces, es simplemente una muestra de que todo lo que estamos haciendo en este momento, tenemos que hacerlo rápido. Porque en este momento hay algún chico, un niño, una niña, que está esperando un mejor servicio educativo. Ana María, tú has tenido una trayectoria como mujer líder latinoamericana impresionante y parte de ello también has sido profesora. Decenas de estudiantes que han pasado por tus aulas. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué te ha impactado? Bueno, yo fui profesora durante 16 años, profesora universitaria. Yo ejercí la educación, de alguna manera. Y fui profesora de alrededor de 600 personas a lo largo de mi vida. Y a mí no hay nada que me gustara más y que aún me gusta más de recibir unos estudiantes muy jóvenes, llenos de vida y de ganas de tragarse el mundo, pero con pocos a veces compromisos. Y verlos ir creciendo profesionalmente y fortaleciéndose a lo largo de su carrera universitaria. Y verlos ahora ejerciendo profesionalmente de una manera exitosa. Yo aquí en el BID he recibido correos de gente que fue estudiante mía diciéndome, mire, yo fui su estudiante en el 2000 tal y ahora estoy en esto y soy feliz. Y la educación que ustedes me dieron me dio la libertad para estar acá. Entonces eso yo considero que es una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí en la vida, haber sido profesora. Muchas gracias, muchas gracias por compartir un poco de ese rostro humano de ustedes también como funcionarios. Y bueno, yo quisiera saber, y todos acá, en qué momento se decide, estábamos hablando anteriormente de estos tres temas prioritarios en este acuerdo histórico entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar conjuntamente. ¿En qué momento y por qué se decide? Bueno, le vamos a dar primero que nada importancia a esa transformación digital, a la agenda educativa. ¿Por qué? Gracias por la pregunta, Glenda. Yo creo que es muy importante. Nosotros en el Banco, en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial también, consideramos que la educación está en el centro de lo que nosotros debemos hacer en los países. Por un lado, la educación genera, ayuda a la gente a salir de la pobreza y ayuda a reducir la desigualdad. La educación también es muy importante para aumentar la productividad. Pero como decía antes, la educación da libertad, le permite a la gente hacer lo que quiere hacer para desarrollarse. Entonces nosotros consideramos que la educación tenía que estar en el centro de ese acuerdo que hicimos en el BID y en el Banco Mundial. Y la región tiene muchos desafíos. Cuando vemos en América Latina, yo quiero solamente mencionar dos. El primero es que tenemos alrededor de 118 millones de niños, que son 118 millones de niños que de pronto no van a tener la educación adecuada. Primero, hay 10 millones que están fuera del colegio, de la escuela. ¿Por qué? Por miles de razones, pero deberían estar estudiando. Segundo, tenemos 58 millones que pueden tener riesgo de abandonar la educación y no terminar su ciclo educativo a lo largo de la vida y sin cuenta que están teniendo educación, que no es la educación adecuada. Entonces tenemos que concentrarnos en esos niños para ayudarlos y abordar esos desafíos que son muy urgentes. Lo segundo, que creo que Jaime lo va a mencionar más, es que durante la pandemia perdimos años de educación. Y perdimos años de educación por lo que estabas diciendo al inicio, porque no teníamos las herramientas para que todos los niños de la región realmente pudieran hacer lo que tenían que hacer y educarse y continuar en su proceso educativo. Entonces las pérdidas de aprendizaje fueron enormes. ¿Por eso qué creemos que debemos hacer? Tenemos que ayudar a esos muchachos y a esas estudiantes y a esos niños, niñas y adolescentes a que terminen su ciclo educativo, a que se eduque. Hemos logrado aumentar la educación primaria en la región y hemos logrado aumentar el acceso a educación, pero todavía tenemos que una de cada cuatro personas no terminan su proceso educativo. Hay un porcentaje que lo terminan, pero no están preparados para competir en los mercados laborales. Con esos niños, con esos estudiantes, tenemos una deuda realmente. Lo segundo es que tenemos que mejorar la calidad educativa. La calidad educativa de la región todavía está muy lejos de lo que debería ser. Cuando nos comparamos con los países de la OSD, los niños de 15 años tienen un retraso de 3 años en muchas habilidades, en matemáticas, en otro tipo de cosas y frente a los países de la OSD. Entonces eso tenemos que ver cómo lo fortalecemos. Y lo último que para mí es muy importante es que tenemos que combatir la desigualdad y la segregación escolar que tenemos. Tenemos grupos de estudiantes de altos ingresos que tienen la mejor educación y las mejores oportunidades y tenemos niños y estudiantes de bajos ingresos que tienen una educación que deja mucho que desear. Y esto no solamente es un problema de desigualdad, sino que tiene unos problemas también para nosotros como sociedad, para seguir siendo una sociedad que quiere trabajar e ir hacia objetivos comunes. Entonces creo que ahí tenemos algo muy importante en lo que tenemos que trabajar y eso es parte de lo que queremos hacer en este acuerdo. Y por eso le dieron esa prioridad de parte del Banco Mundial, Jaime. Yo resumo el diputado diciendo que ya antes de la pandemia vivíamos una crisis de aprendizaje. Una crisis muy grave de aprendizaje. Más de la mitad de los niños en el mundo, en los países de ingreso medio e ingreso bajo, y más de la mitad de los niños en América Latina, acababan la primaria sin poder leer y entender un texto simple. Lo que nosotros le llamamos la pobreza de aprendizaje. Y ese número para América Latina antes de la pandemia era 52%. Es un número, si lo pensamos bien, es un número gravísimo. Que la mitad de los chicos acaben la primaria y no tengan los aprendizajes fundamentales es gravísimo. Esa pobreza de aprendizaje debía ser cero. Igual que el hambre, igual que la pobreza extrema. Todo en la primaria debe poder, por lo menos, y esa es una vara baja, poder leer y entender un texto simple. Entonces estamos en un problema muy grave. Y esa crisis de aprendizaje obviamente se agravó con la pandemia, como decía Ana María, con lamentablemente América Latina, junto con Asia del Sur, fueron las dos regiones en las cuales los cierres escolares fueron los más largos. Fueron dos larguísimos años, en los cuales la mayor parte, no toda la región, pero la mayor parte de la región, estuvo cerrada sin ningún, o con muy poco estímulo escolar. Entonces la pregunta es, ¿algo se puede hacer? La respuesta es sí. El conjunto de soluciones, la recuperación es compleja, es urgente, pero es física nuclear en realidad. El gran reto que tenemos, y por eso la tecnología es tan importante, es que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer a escala. Lo tenemos que hacer para todos los niños. Como decía Ana María, la educación le da libertad. Entonces tenemos que asegurar que todos los niños sean libres. Sea libres es tener la oportunidad de tener una educación decente. Y rápidamente, temas en los cuales tenemos que avanzar y podemos avanzar rápido, y la tecnología puede ser crucial en el corto plazo, no que las reformas en educación son de mediano plazo. No, ahora, uno es medir bien los aprendizajes. Eso tenemos, lamentablemente, no toda la región está utilizando las herramientas que ya existen para saber cuál es el nivel en el cual está el sistema y el nivel en que está cada niño. Y con la tecnología, e inclusive con la tecnología que ya conocemos de hace 15 años, un profesor puede saber cuál es el nivel en el cual está cada niño, saber la trayectoria de cada niño, y por lo tanto, ajustar el estímulo que ese niño requiere. En segundo lugar, tenemos que darles a los maestros el apoyo que necesitan. Y eso implica reformar completamente nuestro sistema de apoyo y de entrenamiento docente, salir del entrenamiento tradicional y a un entrenamiento que es mucho más pragmático y mucho más ligado a observar al docente y darle retroalimentación en vivo a un coach. Y eso es algo que con la tecnología también se puede escalar. En tercer lugar, tenemos que utilizar los métodos correctos. El método fonético. Si hablamos solamente de la lectura, el método fonético es el método clave, es el método que ya la evidencia muestra que funciona. Y lamentablemente no todos nuestros países están utilizándolo. Y finalmente, tenemos que asegurarnos de darle los materiales correctos. Y si te das cuenta, son todos con M. Medir los aprendizajes, los maestros, el método correcto y darle los materiales adecuados. Y los materiales van desde asegurarnos que todo niño tenga a tiempo un workbook, un libro de trabajo, un cuaderno, y poder invertir ahora con el software adecuado que, por ejemplo, permite hacer aprendizaje adaptativo para que el maestro pueda adecuar la enseñanza al nivel en el cual el niño está hoy día. Esa tecnología ya existe también. Entonces, tenemos que avanzar en estas, por lo menos en estas cuatro áreas. ¿Es eso factible? Sí, es factible. Y la tecnología efectivamente nos puede permitir avanzar eso a escala y darle esa libertad que todos nuestros niños se merecen. Bueno, eso suena maravilloso, ¿no? Nos da una enorme esperanza. O sea, hablemos un poco más entonces del rol que juega las nuevas tecnologías, la digitalización. Ana María. Sí, antes de eso, quiero hacer como énfasis en muchas cosas que estaba diciendo Jaime, y es la importancia de poner en el centro la discusión sobre educación y de todo lo que nosotros debemos hacer para que eso suceda. Eso también es parte del objetivo más allá de la transformación digital. O sea, que los gobiernos también le den mayor importancia. Sí, nosotros estamos aquí, Banco Mundial y el BID, para ayudar a los gobiernos a las decisiones que tomen respecto a inversión en educación, pero creemos que parte de lo que estamos haciendo con este acuerdo es decir, mire, educación es importante y tenemos una urgencia y es tarde ya, como dice Jaime, si no hacemos lo que debemos hacer. Entonces, eso es una de las cosas que queremos hacer con este acuerdo y lo vamos a hacer de manera muy decidida. Ya hablando de transformación digital, decidimos que queríamos concentrarnos en transformación digital. Nosotros, por supuesto, cada institución seguirá haciendo sus cosas sobre educación, pero dijimos nosotros vamos a colaborar en transformación digital y cooperar en transformación digital. Es muy importante hacerlo. Eso es concreto. Eso es concreto y es una cosa muy concreta. ¿Y por qué decidimos hacerlo así? Por mucho lo que estaba diciendo, bueno, porque tenemos en América Latina y el Caribe, tenemos una desigualdad también muy grande en el acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales. Entonces, por esa razón dijimos, bueno, concentrémonos ahí, creemos que nos podemos complementar muy bien y lo primero que tenemos que llevar es conectividad digital a las escuelas. Cuando nosotros vemos las escuelas primarias, 66% de las escuelas primarias no tienen conectividad digital, cero. 44% de las escuelas secundarias carecen también de internet. Entonces, nosotros ya vemos que tener acceso a internet es algo básico para los colegios y para las escuelas. Es casi como tener agua, tener electricidad y tener internet. Entonces, lo primero que queremos hacer es precisamente eso y obviamente cuando ustedes ven, eso está muy marcado por las diferencias de ingresos. Entonces, es los colegios de los niños de menores ingresos que no tienen esto. Lo segundo es que necesitan además las herramientas para poder acceder a todo lo que estaba diciendo precisamente Jaime. Necesitamos tener computadores, necesitamos tener tabletas. Cuando nosotros vimos lo que pasó en la pandemia, teníamos dos grupos de estudiantes. Un grupo que tenían acceso a internet, computadores, tenían padres en casa ayudándole a entender todo el proceso educativo y pedagógico y teníamos unos niños que no tenían ni internet, ni tenían computador y con unos padres que no podían realmente apoyarlos en el proceso pedagógico. Entonces, lo otro es que tienen que tener internet. Cuando nosotros vemos los niños de altos ingresos, 80% tienen computador, bajos ingresos, 15%, 20% tienen computador. Entonces, aquí estamos metiendo la desigualdad desde que están muy jóvenes. Y la pandemia, y por la tecnología ya, yo no quiero repetir lo que dijo Jaime, que lo dijo de manera muy elocuente, apoya el proceso pedagógico y apoya el proceso educativo. Yo aquí quiero también hacer como una, resaltar algo también de cautela, ¿no? La tecnología por sí sola realmente no nos va a permitir alcanzar todo lo que necesitamos en educación. El centro de lo que tenemos que hacer es trabajar con los maestros y con los profesores y por eso entonces nosotros queremos hacer un trabajo en donde vamos a estar fortaleciendo las capacidades digitales. O sea, hay un plan para eso. Sí. Eso es una parte central de lo que queremos hacer y va a estar ahí en el centro de lo que vamos a estar trabajando y es, obviamente, acceso a conectividad, acceso a ayudas digitales y programas digitales y lo que queramos, pero eso viene apalancado de un trabajo muy fuerte con los profesores. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer en escuelas conectadas para todos y eso nos va a permitir hacer todo lo que Jaime estaba mencionando. ¿Cómo lograrlo, Jaime? ¿Qué más? ¿Cuál es el plan concreto que ustedes, para esos objetivos que suenan maravillosos? Mira, déjame enfatizar algunos puntos. Yo creo que el primero, el primer punto que el ejemplo que daba Ana María sobre la desigualdad es crucial. En este momento es como que en el mundo el siglo XXI y el siglo XX coexisten. En Corea se está hablando de, bueno, cuál es ya la manera como estamos utilizando la inteligencia artificial en el currículum de una manera casi natural. Y en otros países no sabemos si los chicos tienen algún tipo de conexión a internet. Pero no solamente es esa coexistencia del siglo XX y del siglo XXI entre países, sino es al interior de los países. En gran parte de los países de América Latina, como decía Ana María, tienes una escuela con un conjunto de condiciones y otras escuelas que no tenemos. Y eso lo tenemos que cerrar. Esa brecha la tenemos que cerrar. Y vamos a trabajar en algunas de las restricciones que existen a poder avanzar en mejorar, en cerrar esas brechas, en mejorar la calidad para todos. Uno, lo que ya mencionaba Ana María es la conectividad. Pero otro es, hay algunos temas ya más complejos en los cuales tenemos que avanzar. El mercado de tecnología, por ejemplo, el mercado de soluciones tecnológicas es un mercado que es muy dinámico por eso es sumamente imperfecto. Es un mercado en el cual la información sube de manera muy asimétrica. Quien tiene la información de que funciona o no funciona a veces son los mismos proveedores. Y por otro lado, soluciones tecnológicas a veces no son compatibles unas con las otras. Entonces, eso hace muy difícil a veces la incorporación de tecnología a escala. Segundo, cuando nosotros decimos mucho de esto lo tienen que hacer los gobiernos, efectivamente, porque tenemos escuelas públicas de excelente calidad que den la libertad que los chicos necesiten. Pero para poder comprar esas soluciones tecnológicas hay que lidiar con procesos administrativos de compra que son muy difíciles cuando hay un solo proveedor. Es muy difícil para el sector público comprar. Cuando uno tiene que comprar una solución tecnológica, no solo está comprando el software, está comprando un conjunto de servicios de asesoría, de capacitación, que es difícil de comprar a veces para el sector público. Y todos esos temas son los cuales queremos trabajar en este esfuerzo conjunto entre el BID y el Banco Mundial. A veces decimos hay que tener el software, el hardware, hay que tener la conectividad, pero no solamente es eso. Una escuela tiene que tener todo un ecosistema para que esas escuelas, perdón, esas máquinas, esos dispositivos se puedan mantener. Cuando uno dice me conecto, sí me conecto, pero bueno, ¿cómo está conectada esta escuela a la nube? ¿O cómo está conectada al sistema? Eso requiere un conjunto, un complejo ecosistema que no es solamente comprar el dispositivo. Y finalmente, el tema más importante, podemos tener el hardware, podemos tener el software, podemos tener el ecosistema administrativo que se necesita, lo que necesitamos es el factor humano. Al fin y al cabo, tecnología es apalancar el trabajo del maestro. Al fin y al cabo, la educación es interacción entre alumno y maestro o entre alumno y sus otros y sus compañeros. La tecnología lo que nos va a permitir es que esa interacción sea más rica y sea más productiva y permita que el maestro ya no tenga que hacer algunas tareas de evaluación que son tediosas y pueda dedicarse más justamente a lo que le pedimos al maestro, que inculque la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico. Bueno, si la tecnología lo ayuda, él va a poder hacer ese trabajo mejor. Ahora, todo esto que tenemos que hacer es como darle un paquete a los sistemas. Es trabajar en la conectividad, es trabajar en el hardware, cómo comprar lo mejor, es trabajar en este ecosistema, es tener plataformas digitales para aprendizaje, plataformas digitales para evaluación de los chicos. Pero lo que tenemos que hacer es el paquete. A veces cometemos el error de avanzar solamente en un área y justamente esta iniciativa entre el BID y el Banco Mundial es darle a los sistemas educativos este paquete de intervenciones de tal manera que puedan avanzar más en realmente conectar a sus estudiantes. Bueno, aquí estamos hablando ya de algo concreto que yo sé que muchos que están con nosotros y que trabajan, estoy pensando en maestros en este momento, ¿verdad? Que nos están escuchando con tantos desafíos. Concretamente, entonces, ¿cuáles son esas metas comunes? ¿Cuál es ese trabajo que se va a desarrollar para mejorar y apoyar a todos esos niños y jóvenes en Latinoamérica? ¿Con qué concreto qué es lo que hay de parte del Banco Mundial y del BID? Jaime ya lo dijo, pero lo voy a resumir rápido y después muestro colaboraciones y cooperaciones concretas para que como que podamos coger el acuerdo con las manos. Lo primero es cerrar brecha de conectividad. Entonces, conectar escuelas a Internet. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a hacerlo en varias escuelas y ahorita vamos a dar los números. Lo segundo es apoyar a los sistemas en la transformación digital. Entonces, ahí es darles el software de transformación digital y es formar a los profesores para que puedan usarlos y ser, tener herramientas o sea, si hay un plan para desarrollar. Sí, lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero es fortalecer el sistema de tech para poder tener soluciones innovadoras y involucrar al sector privado y tener soluciones innovadoras que se vayan a escalar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí les voy a dar unos ejemplos concretos. Vamos a construir cursos y vamos a coordinar esfuerzos. Nosotros trabajamos en educación en ambos bancos, pero nos podemos complementar y al complementarnos y al coordinar esfuerzos vamos a ser mucho más potentes y a maximizar el impacto que estamos teniendo en la región. Les doy dos ejemplos. En Costa Rica, el Banco Mundial se va a estar enfocando en digitalización de los sistemas de gestión a nivel nacional, pero el sistema local también necesita fortalecimiento. El BID va a entrar entonces en Costa Rica a hacer ese fortalecimiento de los sistemas a nivel local. Eso es una cosa concreta que vamos a hacer. segundo, en Colombia, los dos bancos vamos a estar trabajando en infraestructura digital del país, especialmente en las áreas rurales, que es lo que decía Jaime. Tenemos unos colegios en la región que están en la punta y otros que están todavía muchas décadas atrás y entonces el BID se va a enfocar en sistemas digitales de información y de gestión educativa y así nos estamos entonces complementando de una manera importante. Y después el Banco Mundial entra y trae y se encarga de los dispositivos educativos. Entonces, en vez de estar cada uno por su lado en los países haciendo las cosas, estamos buscando sitios específicos en donde vamos a complementar la acción que estamos haciendo y de alguna manera la vamos a maximizar. Eso es muy importante. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a trabajar juntos en medición, en hacer evaluaciones de impacto, en hacer trabajos y en hacer seminarios para discutir con los países y dialogar con los países cómo podemos profundizar o cómo los países que son los responsables de esto pueden profundizar las acciones. ¿Eso va a ser como masivo o van a empezar por ciertos países? Eso todavía no lo hemos definido pero creo que es algo muy importante que va a surgir del acuerdo. Si unimos estos dos esfuerzos que es apenas el comienzo de lo que vamos a hacer, vamos a tener inversiones por 512 millones en 16 países en donde las inversiones se están complementando a sí mismos. y dejo a Jaime para que siga con los anuncios. Con complemento eso, bueno, con esos 512 millones que ya están en curso más 400 adicionales en los próximos dos años, creo que están ahí, sí, la idea de llegar es justamente eso, es llegar a 3.5 millones de estudiantes en 12.000 escuelas y poder apoyar a 350.000 docentes. Perdón, vamos a parar ahí porque esto es un anuncio muy importante que ustedes están haciendo y que yo me estoy sorprendiendo. Ustedes están anunciando este presupuesto inicial de 512 millones a partir de... Con estos... Eso ya está en curso. Ya está en curso como parte del acuerdo entre los dos bancos. Exacto, es la suma de las inversiones de ambos bancos en un conjunto de países de América Latina con estos objetivos. Y la idea en los próximos dos años es tener inversiones adicionales por 400 millones de dólares que obviamente es algo que también depende de lo que conversemos con los países. Esto no es simple. Los bancos no imponen nada. Los bancos apoyan el trabajo que los gobiernos tienen que hacer. Entonces, esto es nuestro rol en este momento. Y a estas metas que son específicas en los países añado algunos también temas que son ya más bien de plataformas regionales que deberían apoyar el trabajo que hacen todas las escuelas y todos y todos los sistemas. En cuatro temas puntuales. Uno es en apoyar las mejores prácticas para conectar y equipar escuelas porque ahora ya no es... Ahora el tema ya no es compro dispositivos. Ya no es un tema de comprar dispositivos. Yo tengo que comprar un servicio que me asegure que hayan este número de dispositivos de manera permanente en esta escuela. Por ejemplo. Entonces, hay un conjunto de prácticas de cómo conectar y equipar a las escuelas de manera eficiente. Segundo es apoyar a los países en sus propios planes de inversiones para incorporar a todas las escuelas al ecosistema tecnológico. Y ahí estamos hablando de actuar en varias capas. Está la capa de la conectividad, la capa del hardware, la capa del soporte administrativo logístico, la capa de la formación docente. Se tiene que avanzar en todas esas capas en todas las escuelas. Y no solo tener internet sino el alcance. Exacto. El internet no lo puedes tener. Es como que yo tenga solamente internet. Es como que diga, bueno, tengo la conectividad, tengo la conexión gas en la cocina. Con eso no tengo comida. Necesito la estufa. Necesito el cocinero. Necesito los insumos. El tener la conexión de gas no me da nada todavía. Entonces, tener solo la conectividad no es suficiente. Es conectividad y usarla en el proceso de aprendizaje. Y requiere este conjunto de intervenciones. Ahora, esos planes de inversión de inversión en los países, lo crucial es que sean planes de inversión que tengan una meta clara. Si nosotros queremos que todas las escuelas pertenezcan a este ecosistema, eso tiene que pasar en algún año específico. Si yo soy el país X, yo tengo que decir, bueno, yo quiero que todas mis escuelas pertenezcan a este ecosistema el año 2030. Y si quiero que eso pase el año 2030, entonces requiero este conjunto de inversiones y esta cantidad de recursos entre hoy y el 2030. no podemos decir, bueno, veamos a ver cuánto avanzamos cada año y hagamos lo mejor que podamos. Que es lo que lamentablemente en muchos casos pasa. Tenemos que fijar una meta. ¿Cuándo queremos universalizar el acceso a la conectividad en el sentido de universalizar el acceso a la tecnología por parte de todas las escuelas? Y dos temas más. Uno es utilizar la tecnología como herramientas para mejorar las prácticas pedagógicas. Ya lo hemos estado trabajando en el Banco Mundial en conjunto con el BIT. Tenemos una herramienta que se llama Coach justamente porque se trata no... Tenemos dos herramientas. Una herramienta que se llama Teach que es una herramienta de observación y una herramienta que se llama Coach que es una herramienta para utilizar esa observación para apoyar mejor al maestro. Pero es observar la práctica pedagógica del maestro y darle retroalimentación permanente. Eso requiere tecnología si lo queremos hacer a escala. No hay problema con hacer eso en un salón. Lo tenemos que hacer en cientos de miles de salones y para eso sí necesitamos la tecnología. Y finalmente también queremos bajar a nivel regional. Hemos estado conversándolo mucho con Mercedes y con Ferdinando en buenas prácticas para la adquisición y gestión de bienes tecnológicos. Lo que decía hace un rato es muy complicado a veces para los sistemas públicos adquirir tecnología. Tenemos que mejorar la calidad de ese mercado. El mercado tecnológico es un mercado muy complejo y tenemos que asegurar que funcione mejor. Esas son solamente cuatro áreas. Es ambicioso. Es bien ambicioso. Pero si avanzamos poco a poco en apoyar a los países en estas cuatro áreas vamos a poder ir haciendo una diferencia en la educación de nuestros niños. Se desprende un plan muy claro y sobre todo un presupuesto que es lo que los países también necesitan. Pero aquí están los objetivos. Está el plan claro. ¿Quiénes más deben sumarse a este proyecto? Estamos hablando por ejemplo qué colaboración o cómo trabajar con la empresa privada bueno, con los gobiernos obviamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Antes, perdón, otra vez, antes de contestar la pregunta creo que hay algo muy importante de esas cifras y es nosotros vamos en este momento a beneficiar 3.5 millones de estudiantes en el corto plazo pero vamos a estar formando 350 mil docentes que van a tener impacto no solamente en los estudiantes actuales a los cuales les están enseñando sino en el futuro a los que van a estar siguiendo van a seguir tomando clases con ellos y eso también va a tener un efecto que se va a difundir por el resto de los otros colegios cuando estos profesores estén formados entonces creo que estos son unos beneficios acotados muy corto plazo que de pronto pueden llegar a ser más más altos en el largo plazo en respuesta a tu a tu pregunta que es muy importante para nosotros es muy muy importante traer a la empresa privada también a que haga parte de este esfuerzo es importante por lo primero que habíamos dicho porque para la empresa privada nos puede traer innovación que después se puede escalar y se puede escalar a nivel público y a nivel privado también y es importante porque también pueden invertir en educación en el BID tenemos bastantes ejemplos de esto que hemos hecho tenemos por ejemplo un programa que se llama Impulsionar donde trabajamos con BID BID Lab que es nuestra ventanilla de innovación y de escalar todas esas innovaciones que son importantes la fundación Linman y Imaginable Futures y enseñamos realmente a los líderes gubernamentales de la región a los líderes gubernamentales en temas educativos a cómo usa la tecnología educativa y lo que hemos encontrado bueno eso funcionó sí sí funcionó lo que encontramos es que aumentó el aprendizaje en un 38% especialmente en las áreas pobres y rurales entonces ahí es la conjunción de sector privado sector público y organizaciones que saben y conocen estos temas y ahí cada uno se complementa y trae sus conocimientos para poder invertir de una manera importante entonces nosotros estamos convencidos que esta alianza del BID y del Banco Mundial no es solamente una suma de lo que hacemos cada uno por separado sino que va a potenciar muchísimo más es decir la suma de las partes es mucho más más grande que lo que hace cada uno por separado y eso lo vamos a poder hacer de muchas maneras con este trabajo conjunto pero también atrayendo a todos esos otros actores que van a ser fundamentales para trabajar en este esfuerzo que queremos para mejorar la educación en la región y para que los países pidan nuestro apoyo para poder mejorar la educación en la región que es realmente uno de los grandes problemas que tenemos y las grandes metas que deberíamos tener para los próximos años este objetivo de traer al sector privado en el sentido amplio estamos hablando de inversionistas de empresas grandes empresas pequeñas ONGs think tanks es absolutamente crucial porque además el mercado de soluciones tecnológicas es un mercado muy atomizado y hay muchas veces que hay soluciones pero no necesariamente se sabe si las soluciones son compatibles con otras soluciones si las soluciones son factibles a cera escala entonces es muy importante juntar a los distintos actores a los innovadores al empresario al investigador al sector público a la escuela porque todos son todos son agentes que les interesa la educación les interesa la tecnología en educación pero no necesariamente trabajan juntos y eso es eso que mencionaba Ana María es muy importante en segundo lugar yo creo que es muy importante comprometer a los gobiernos es crucial comprometer a los gobiernos y ya empezamos en realidad inclusive antes de este acuerdo ya habíamos estado trabajando los equipos de educación del BIDI del Banco Mundial ya había perdóname ya habían estado trabajando cuando ha sido en marzo a comienzos de año se firmó un acuerdo en Bogotá que fue un compromiso para promover la recuperación de aprendizajes no con el objetivo específicamente de la tecnología sino con el objetivo de recuperar los aprendizajes y fue firmado por 10 ministros de educación de América Latina yo creo que extremadamente importante porque era para empezar entender de que hay un problema para solucionar el problema hay que para empezar a internalizar e interiorizar que estamos en un problema grave estamos en una crisis de aprendizaje y tenemos que avanzar yo creo que la firma de ese compromiso ha sido muy importante pero bueno ahora tenemos que asegurarnos que ese compromiso tenga un impacto concreto en las escuelas y yo cierro esto con una última reflexión que es que lo crucial es que todos estos actores que están interesados en la educación los proveedores privados están interesados en la educación los sindicatos están interesados en la educación los políticos el congreso el ejecutivo los bancos multilaterales todos supuestamente estamos interesados en la educación pero si es crucial que todos esos agentes tomen decisiones en función única y exclusivamente del interés de los chicos única y exclusivamente no el proveedor en función de sus intereses con el proveedor no el sindicato en función con los intereses con el sindicato o la burocracia en función de los intereses como burocracia todos tienen que actuar en función única y exclusivamente del interés de los chicos bueno qué manera qué manera de cerrar y finalmente antes de pasar a las reacciones de los ministros de nueve ministros de educación de nuestra región algo muy cortito muy cortito cómo se sienten ustedes hoy de hacer este histórico anuncio y de liderar esta nueva etapa Ana María cómo te sentís yo me siento muy complacida y me siento muy complacida por el equipo que ha logrado esto realmente esto es un convenio o un acuerdo en el cual llevamos trabajando meses y ha sido que el equipo del Banco Mundial y del BIT se sienten a trabajar se arremanguen como decimos en Colombia y que se pongan a trabajar entonces para mí es un orgullo que estemos mostrando esto y estoy segura que es un augurio muy auspicioso de lo que viene pero yo quiero la verdad principalmente felicitar al equipo y por la generosidad de haberse sentado todos a decir aquí vamos todos juntos por los chicos como dice Jaime a buscar una mejor educación para todos en América Latina y el Caribe ¿cómo te sientes Jaime? Bueno yo también me siento por un lado muy optimista porque efectivamente hay un equipo no solamente talentoso en los dos bancos sino extremadamente comprometido pero al mismo tiempo al mismo tiempo que hay ese optimismo hay una preocupación por avanzar rápido justamente porque es urgente que le demos a los niños para los cuales trabajamos y a los jóvenes para los cuales trabajamos una mejor educación lo antes posible Muchísimas gracias la verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo pero que uno se siente cargado de energía y de esperanza y optimismo con estas noticias especialmente por esos niños y esos jóvenes de zonas que no han tenido las mismas oportunidades así que felicitaciones muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado aquí presencialmente y virtualmente esperamos también sus comentarios y sus reacciones y ahora para despedirnos también los queremos dejar con estos mensajes de algunos de los ministros de educación de nuestros países soy Glenda Omaña muchísimas gracias una escuela conectada es una escuela de oportunidades en el cual el estudiante docente y personal administrativo utilizan las tecnologías digitales de manera efectiva para poder mantener en contacto con los alumnos de manera para mejorar la capacidad de la procesación eso sin duda democratiza genera muchas más posibilidades para nuestras comunidades educativas para que interactúen incluso con otros actores de la sociedad civil es un acto de justicia social es un acto de justicia educativa es un acto de federalismo de igualdad educativa contribuye en la reducción de desigualdades sociales creando oportunidades de crecimiento inclusivo cualquier iniciativa que possa trazer a oportunidades de tener una escuela realmente conectada olhando para frente y olhando para las competencias del siglo XXI con el uso de la tecnología es fundamental que nos inspiran a muchas de las niñas motivan y les da posibilidades para desarrollar sus habilidades en la sociedad queremos que nuestros estudiantes estén creando tecnología para resolver problemas de los próximos años y hemos decidido que la formación tecnológica es parte integral de la política educativa y curricular para poder no solo inscribir en una marcha de formación de aprendizaje continuo pero también como un outil que pueda utilizar como competencia para ganar su vida además permite la reducción de otro tipo de brecha como la brecha de género garantizando el acceso a las tecnologías a las niñas y mujeres la brecha en comunidades rurales y fortalecimiento de la educación bilingüe ya que permite un intercambio intercultural agradezco de manera muy especial al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial por financiar estas iniciativas de gran impacto educativo y social pero no hay que quedarse solo a nivel nacional hay que apostar a lo regional y a lo internacional y por eso la cooperación internacional el diálogo con otros países resulta cada vez fundamental e importante la escuela conectada es dinamizadora para la garantía de otros derechos fundamentales de la educación de la educación Gracias.